Hola, muy buenas. Aquí estoy para que veáis lo que he avanzado con la página de Coinpot en 18 días que he empezado a trabajar con la Coinpot y todas las 7 faucets al mismo tiempo. Bueno, Bitfume me está fallando bastante, no la estoy usando porque me da más la lata que otra cosa. Vamos a ver, Coinpot, Bitfume. Bueno, estas son las 7 faucets y entonces llevo 18 días en ellas. Aquí lo podéis ver porque tengo el bono de Fidelidad por llevar entrando 18 días seguidos y reclamando durante 18 días seguidos sin faltar ninguno. Y mañana esto me subirá a 19 y he pasado a 20. Pues durante estos 18 días aquí he acumulado 11.700 tokens y también todo esto en Bitcoin Core, Bitcoin Cash y Dogecoin. Pues vamos a ver, el Bitcoin Core se puede retirar a partir de 10.000 satoshis, que sería esto, 0.001. Y ya tengo 11.000. Es decir, que ya puedo retirar. Puedo enviarlo a cualquier monedero electrónico a mi blockchain o al CoinPayments, que en este caso para este vídeo lo voy a enviar a mi monedero de CoinPayments. Y bueno, hoy tengo 36.000 Bitcoin Cash, 45 Dogecoin, 140.000 Litecoin y más de 43.000 Dashcoin. ¿Qué pasa? Que bueno, lo que voy a hacer ahora, que es de lo que va a tratar el vídeo, es que quiero retirar esto, pero antes voy a convertir el Bitcoin Cash, el Dash y el Dogecoin a CoinPot Tokens. Y luego lo que sume esto de más a mayores, sobre estos 11.700, lo voy a cambiar en mi CoinCore. Y el resultado de todo esto, pues es lo que voy a retirar, que esto me podrá subir, no sé, a 15.000, no sé, tendré que verlo. Me es difícil calcularlo, pero ya lo vamos viendo sobre la marcha, porque es de lo que se trata un poco. Y luego cuando haya terminado la operación, lo retiro y aquí se termina el vídeo. Lo siguiente que haré, pues será, voy a esperarme hasta reunir 30.000 Satoshis, y cuando tenga 30.000 Satoshis, pues los voy a invertir en FreeBitcoin al 4% diario. Que es una cosa de las que hablaré en otro momento. Pero bueno, el primer objetivo que era este, de superar los primeros 10.000 Satoshis y retirarlos a otro monedero electrónico para que veáis cómo funciona y que funciona, y que podéis retirar vuestros fondos sin problema, o a vuestra cuenta de Payer o a otros monederos que tengáis. Pues vamos a empezar con ello. Entonces voy a empezar por cambiar los Bitcoin Cash a CoinPod Tokens. Entonces es convertir Bitcoin Cash. Y convertirlos ya viene por defecto a CoinPod Tokens. Ay, pero perdón, se me ha olvidado la cantidad. Ah, bueno, no hacía falta, vamos a empezar, vamos a empezar, vale. Bueno, si vamos a empezarlo desde el principio, porque hay una forma más fácil. Tengo estos, tengo 36.651 Bitcoin Cash, ¿no? Podría copiar el número, copiarlo y pegarlo o escribirlo a mano, ¿no? Pero, a la hora de convertir, hay una forma automática. Si lo quieres convertir todo, todo, todo de golpe, porque podría solo querer convertir una parte y otra dejarla estar. Pero, si lo quieres convertir de golpe, hay aquí esto que pone Maximum, que es lo que os quería explicar. Le damos aquí a Maximum, y entonces ya me da todo, me lo pone aquí en el marcador, todo lo que ya tengo. Sería lo mismo que copiarlo y pegarlo. Y entonces esto se me convierte en 766 tokens. Hemos empezado con 11.700, vale. Pues para esto necesitas poner el password en cada operación. Es un poco peñazo. Y no sé, hasta casi innecesario para mi gusto, pero bueno, hay que hacerlo así. Entonces le doy a convertir. Le digo confirmar. Y ya está convertido. Ahora nos vamos al dashboard o escritorio nuestro, de CoinPod. Y aquí veremos que he dejado el Bitcoin Cash a cero. En cambio, los CoinPod tokens han subido. Ahora ya tengo 12.500 casi, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora con el Dogecoin. Convertirlo. A CoinPod tokens, el máximo, que son los 45, muchas cosas que tiene detrás. De nuevo mi contraseña. Ya la he hecho. Vamos a dos board. Ahora tengo mi cuenta de Dogecoin a cero también. Siguiente, que le va a tocar al Dashcoin. Ya ni os lo voy a explicar porque creo que ya vais viendo un poco ya cómo funciona todo, ¿no? Ya es repetir lo mismo. El máximo otra vez. Y ya está. Lo hemos vuelto a hacer. Hemos dejado esta cuenta también de Dashcoin a cero. Y ha subido el CoinPod tokens hasta 13.000. Pues bueno, ahora vamos a echar los cálculos. Tengo 13.677 tokens, ¿no? Y antes tenía que le tengo que restar 11.700. Lo que da 1977, el CoinPod tokens que he ganado con la jugada. Entonces esto es lo que voy a enviar ahora, esos 1.977, porque el resto, los 11.700 que tenía, no los quiero tocar y quiero seguir acumulando CoinPod tokens. No sé, hasta una cifra así bonita, hasta 30.000 o 50.000, antes de ver lo que hago con ellos, que posiblemente sea cambiarlos a Satopsis. Pero bueno, ahora vamos a hacer el cambio de CoinPod tokens. Ahí está, convertirlos. A Bitcoin Core o lo que viene a ser lo mismo, Satopsis. Pero no voy a hacer como antes el máximo, porque no quiero enviarlo todo, como os he dicho. Solo quiero enviar los 1.977 que he ganado a mayores convirtiendo las monedas. Entonces, 1.977 que se van a Satopsis, que se convierten en 2.589. Enviamos. Y tal como lo quería, me he quedado con los 11.700 tokens estos que quiero dejar ahí, que sigan sumando. Y he enviado los 1.977 extra de cambiar estas monedas a tokens al saldo de Satopsis. Ahora tengo 13.999, casi 14.000 Satopsis. ¿Y qué puedo hacer con esto? Pues ahora esto lo puedo retirar a un monedero electrónico. O tengo varias opciones. Vamos a ir. Esta es la opción de retirar. Y bien, empezamos. Aquí son los métodos de retiro que tienes. Lo puedes retirar a cualquier monedero de Bitcoin normal, que puedes tener, posiblemente puedes tener comisiones o no. Luego tienes otras opciones. Que es, puedes enviar tu saldo a MeloWash o si no, a otros micro wallets, como Faucet Fly. Por ejemplo, yo en Fazeu Flat tengo una Faucet, un grifo de Bitcoin, de Satoshi. ¿Y qué pasa? Pues que el grifo de Satoshi tienes que, pues bueno, llenarlo de saldo para poder pagar a la gente. Y ya le podría dar saldo a mi grifo de Bitcoin a través de aquí. Faucet Panel no lo conozco. Express Crypto tampoco. KS Wallet tampoco. Y me acabo de dar cuenta que KS Wallet lo acaban de... Y Express Crypto los acaban de añadir. Antes solo tenía estas dos. Pues bueno, ¿qué voy a hacer? Pues lo normal. De momento no, mi Faucet tiene fondos, no necesito enviarle más fondos. Y me lo voy a enviar a mi monedero electrónico de CoinPayments. Entonces, lo que tengo que ver... Ah, se me ha olvidado la... Bueno, funciona bien con lo del máximo. Entonces solo tengo que copiar el monedero electrónico. Bueno, esto ahora, lo siguiente que voy a hacer, os lo voy a tapar. Por algo. Bueno, ya he copiado la dirección del monedero electrónico de CoinPayments. Y la pego aquí. Ahora, quiero... Tengo que decirle la cantidad que quiero retirar al monedero de CoinPayments. Le voy a decir... El máximo. Los 13.999. Tengo que poner mi password de nuevo. Y resolver el catch este de las narices. Ahora, seleccionar árboles. Verificar. Y ya le doy al botón de cobrar. Y ahora tendría que... Parece que me da fallo aquí. En algo. Mínimo es 0.0.0.0.1. Es decir, 10.000. Sí, está bien. ¿Qué me fallará? El monedero electrónico. Ah, ahora. Ahora. Es que tenía un espacio. Vale. Tenía ahí un espacio que me estaba fastidiando la cosa. Ahora tiene que funcionar. Ahí va. Lo confirmo. Ah, mira lo que me pasó. Bueno, listo. Ya lo he retirado para CoinPayments. Ahora me tendré... Terminaré... Cuando termine este vídeo, me iré a CoinPayments a ver el ingreso. Y ya os lo mostraré, no sé, en una captura de pantalla o algo, cómo he recibido esos 13.999 satosis en CoinPayments. O no, parece que no. Que no lo ha enviado, que algo ha fallado. O es que queda la cosa pendiente. Ahora lo veo. Ah, bueno. Lo que ha pasado es que me han enviado un email de confirmación a mi correo electrónico con el que estoy registrado y tengo que confirmar... Vale. Tengo que confirmar el retiro antes de que se complete. Esa es la parte que me faltaba. Por eso no me descontaron esto de aquí todavía. Porque aún me falta una parte del proceso. Me voy al email a hacer eso. Que os lo voy a hacer tapado. Porque no quiero que se vea mi email. Y vuelvo cuando esté. Pues bueno, aquí lo tenemos. El correo de confirmación del retiro al que le tengo que dar en este enlace para confirmar que quiero retirar. Bueno, aparte de mostrar que... que soy propietario de ese email. A ver qué me quiere decir. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Transfiriendo. En 48 horas se me hará el pago. Me está diciendo. Ok. Correcto. Muy bien, CoinPod. Y ahora sí. Ya se ha quedado a cero. Que era lo que quería ver. Pues ahora, antes de 48 horas me pasaré por mi... por mi cuenta de CoinPayments. A ver ya si ya tengo este ingreso. Que lo voy a tener. Porque necesita solo 3 confirmaciones. Y bueno, pues es lo que voy a hacer ahora. Voy a ir a abrir la cuenta de... de CoinPayments. Y os voy a mostrar el recibo de pago. Otra parte que os quiero mostrar es los challenges o retos de los que ya os he hablado anteriormente. Porque uno de los retos es el reto de intercambio de monedas. A ver si lo encuentro. Estaba para aquí abajo el todo. BonusStoryMining. Conversions. Aquí está. Esta es la parte de... Conversions. Y aquí marco el... Pues esto quiere decir que cada vez que convierto de una moneda a otra de... Como acabo de hacer ahora con todas estas. Pues va sumando. Y cada vez que hago 100 conversiones pues me da 100 tokens. Ahora cuando llegue... No. Hice las primeras 25 y ya me dio 100 tokens por las primeras 25 conversiones. Yo estoy de camino de las 100. Por eso, aun por encima de lo que he ganado por... Por... Por convertir las otras monedas a Satosis Pues aquí me da por encima un premio por andar intercambiando entre moneda y moneda. Hombre, ¿Qué pasa aquí? No. Esto está sin actualizar. Ahora. Ahora lo tengo. Pues bueno. Ahora también he dejado la cuenta a cero y es vuelta a empezar de esto. A reclamar aquí de nuevo las fauces y empezar a quitar todos estos cedos. Ahora la próxima no voy a parar hasta que no tenga aquí los 30.000 Bitcoin cores, es decir, 30.000 Satosis para invertir en FreeBitcoin y tenerlos ahí fijos al 4%. Pero... Lo que os diga. Ya veis que es sencillo, son unos cuantos pasos nada más lo que tenéis que hacer. Yo qué sé. Yo en un momento dado esto no quiero todavía todavía retirarlo, pero cuando llegue y os digo otra cifra mayor, 50.000 o así, me lo voy a mandar aquí y se va a ir para el blockchain directo. Que ahí ya son unos cuantos dólares eso en Satosis. Y de momento eso, pues eso, intercambio de, lo que decía, intercambio de moneda, cada vez que por ejemplo convierto los tokens en Bitcoin Core o convierto este en esta o esta o en esta, pues eso va sumando y cada vez que lo hago por ejemplo 25, 100, 200 veces también te va dando premios, challenge. Aparte de darte una estrellita que las estrellitas también no sé si te dan 5 coin pop tokens por cada estrellita que haces, que aquí te lo veo, en instrucciones está, tal, 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 ves una, voy a ganar de una 5 estrellas para completar niveles, vale. Pero yo creo que cada estrella ya tenía un valor, no sé si eran 5 tokens. Pero bueno, ya habéis visto, ¿no? Ya he conseguido el primer objetivo, ahora ya me estoy empezando a liar yo ya con mis cosas ya para futuro, aparte ya sobre el funcionamiento básico de esto, de cómo funcionan los retos, el challenge, el cómo va lo de los toques, cuánto te dan por cada vez que reclamas, lo del premio de fidelidad por estar todos los días entrando a las fauces y reclamando por lo menos un par de veces al día en 24 horas, pues todo eso ya está en un vídeo anterior que os dejaré por ahí arriba por la esquina superior derecha, hay enlace para que os informéis y os voy a seguir informando de cualquier tip que vaya descubriendo de mis nuevos objetivos y sobre todo para daros ejemplo para que veáis cómo lo hago, que se puede hacer, que funcione y que lo conviertes, que te lo llevas luego para tu modelero electrónico y que luego lo puedes utilizar para comprar cosas o convertirlo en dólares o en rublos, que ese es mi objetivo que por eso yo lo que gano con esto luego lo convierto en dólares y rublos para invertirlo en otros negocios como mi favorito que... perdón, es que es la emoción, ya tenía una cuenta que la perdí por no acordarme de la contraseña y esta... lo que tiene esta página fatídico es que el sistema de recuperación de contraseña no funciona, como se te olvide la has liado. Y entonces me he vuelto a abrir una nueva cuenta aquí de los pajarracos estos de Goldenfar y parte de esto de Coinpot en un futuro en un próximo vídeo me veréis invertirlo en pajarracos de esos sobre los que yo os hablaré en un vídeo dedicado a los pajarracos. Pero bueno, que me he salido muchísimo del tema y lo más importante del vídeo este es realmente lo que os importa son los primeros cinco minutos así donde veis como muevo de una moneda para otra, como dejo todos los saltos a cero, como lo convierto en Coinpot Tokens como hago las cuentas y como retiro cierta cantidad de tokens y los convierto en Satoshis y luego como esos Satoshis los envío a mi cuenta de CoinPayments que es otro monedero electrónico que tengo uno de los varios aparte de Blockchain. Bueno, y eso, pues seguir ahí pegándole duro que ya veis que esto funciona y se cobra y que a mi por lo menos me va de maravilla y no le estoy dedicando mucho esfuerzo me preocupo con conseguir todos los días el challenge este de reclamar 100 veces al día en las Fawcett hoy ya lo tengo ya medio camino a ver ya voy por las 85 en un par de vueltas que me pegue por todas ya llevo a los 100 y otros 100 tokens que me suman aquí ya estaré en 11.800 y pico y sumando así que hasta la vista y asumir mucho Satoshis a la vista y asumir a la vista a la vista y asumir asumir a la vista y asumir y asumir a la vista